La cena del fin de año Que eso no es la cena del fin de año Es la cena del fin del mundo Y hay que comer ahí hasta que te pete la cabeza Hay que comer hasta reventar Y tu madre come No puedo más Come Pero mamá, ¿cómo vayas? Esto no es un piscin negro, es un ojo langostino Me salen por las orejas ¡Come! Na 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 ¿Qué haces pensando? ¡Puta madre va a cantar en Villatico! Una polla canto yo en Villatico Me estima que he pagado por entrar ¡Ey, ey, ey!